El proyecto surge a raíz de la modificación de la ley de Montes del año pasado, en la que una ley en detrimento de la protección de los espacios naturales y la especulación capitalista surge de la problemática de la pérdida masiva de masa forestal, tanto a nivel nacional como a nivel global. Y lo que hace es retratar de diferentes perspectivas esa realidad, como la vivimos desde una sociedad que consume a esa naturaleza y a la vez se identifica como ecologista. Un incendio hoy en día lo vemos como quien consume un cuadro de Van Gogh, como una parte más de la realidad. Plasmar como todo parte de esa imagen tan recurrente en la sociedad contemporánea y llevarla al plano de la experimentación, con tecnología, con medios físicos y con todo lo que me permite desde hoy la investigación en artes visuales. En mi línea discursiva suelo meterme mucho en lo que cambia, en lo que se disuelve, en lo que cambia de forma de estado. Me interesa mucho lo que es el carácter fluido de la naturaleza, como es capaz de adoptar diferentes formas por el hecho de la transformación, de algo que parte de un ciclo natural donde es necesaria esa catástrofe como forma de renovación. El hecho de que una persona se sienta bien practicando ciertas acciones que tienen que ver con la ecología ya implica una tendencia en torno a lo moral. Esa cosa rara que surge ahí entre lo que somos y lo que no somos, lo que queremos ser y lo que realmente luego no somos es también algo muy interesante que creo que refleja también la exposición porque tiene ahí como un guiño irónico al punto en el que situamos, donde decimos que sí, que queremos salvar el planeta, pero no se ven para nada acciones que lo demuestren y bueno, así vamos. Nosotros lo único que queremos es poner etiquetas y separar cositas y todo forma parte de lo mismo. La visión en torno al dualismo de natural y artificial, cuando sin embargo yo creo que son parte de lo mismo, parte de una misma evolución, que viene a ser lo que llamamos tecnología, porque la base de la tecnología es copiar patrones de la naturaleza. Es una recreación, un simulacro, una ficción, es una ficción al fin y al cabo. Por una parte narro los árboles que no están, son unos árboles que nunca existieron, pero nunca existieron porque no hemos dado pie a que existan. Y por otra parte también recopilo árboles que sí existen, pero están destinados a morir. Su naturaleza no es pervivir, y dado los humanos que convivimos con ellos. Y bueno, me interesaban mucho esas dos capas, de lo que no ha llegado a existir por nosotros y lo que va a dejar de existir por nosotros. Plasmar, básicamente, una visión artificial, no una visión que contase con una estética bastante informatizada, que a simple vista no correspondiese con algo real, pero sí representase algo real. He ido produciendo modelos 3D, todo informatizado, para luego llevarlo, en algunos casos, al plano físico, como es el caso de los pirogravados, donde me interesaba mucho incidir con fuego sobre madera, quemar la madera, quemar la madera para luego escribir Salven a los árboles, que como humanidad somos los únicos que somos capaces de hacer eso. Ese círculo vicioso se mantiene a día de hoy y no somos capaces de ver más allá. Gracias.